listo pero eso como lo estas haciendo en simetría mira son cuatro uno, dos, tres, cuatro llevas uno, dos, tres exacto uno, dos, tres, cuatro separación uno, dos en lo plano se me hace más fácil porque es rápido y como ahorita aquí todo lo que tiene esta todo este todo este desnivel se me hace muy difícil pero si quieres yo te echo la mano uno, dos, tu bien tu completa tu completa la parte de de los otros dos bloques de arenisca y el último bloque de arriba para que esta para que esta construcción sea un poquito más rápida no vistes no llegaste a ver ayer este o has visto algún resumen de la micon lo que me fue lo que aplicaron lo de la multiplataforma para ahora para el juego ya que los jugadores de de switch xbox one pc vita play 4 360 pues pueden jugar ya como conectados por decirlo así en línea móvil también pero exacto pero no viste lo nuevo que van a implementar no no solamente como que alcanzará a leer eso y lo leí hoy yo vi un resumen y yo vi un resumen y la verdad me gustó bastante ah son dos nada más bro son dos? ah vale espera 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 te lo quito son dos bloques de este la altura total va a ser de 4 con el bloque de de ladrillo arriba vale es un poco confuso al principio pero yo una vez que yo al principio no sabía de que altura pero dije no no vamos no voy a ocupar tanto material y quiero que sea algo más o menos rápido y imagino que esto es lo más viable además de que cuando cuando haces la cuando quemas la piedra para hacer la cobblestone si y te da experiencia entonces haces haces este como se llama? construyes y aparte tienes experiencia por hacer la la piedra bro si esta correcto a ver ahhh si hay nada más afigurate el escalón no lleva dos conforme la la altura otra así es ahora pone la la última oh hay otra aquí lleva otra espérame ahí pone otro de arenisca ya abajo le pones exactamente exactamente y ya ahí queda ya lo demás se va derecho porque lleva la nada más pone una un bloque de ladrillo ahí aquí abajo eh ya ya quedó va bien vale yo continúo esta y fíjate que con con esto yo pienso que bueno tengo yo creo que con otros dos stacks de de material unos 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 tres cuatro con otro ay maldición me creo que básicamente la nueva actualización lo nuevo que van a implementar no va a venir en este año y que implementan lo que se anuncia nunca en ningún juego llega al mismo año no, yo la verdad estaba como que dije bueno jamás me pasó por la mente de que fueran a implementar este año pero lo que le van a poner como el bioma del océano lo van a introducir delfines verdad yo nunca yo nunca yo como a una a una de estas dungeons subterráneas del mar este van a van a implementar lo que es el el coral, ahí te faltó uno arriba ah si si ya porque son dos son dos de arenisca y uno mal día coño son cuatro son cuatro son cuatro arca está en dos uno en uno dos tres cuatro aquí no hay un problema cual no 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 porque la puerta va a ser pequeña no 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 no, si esta bien porque eso no tiene nada que ver esa puerta pequeña para que siga como ay ay para que siga el camino obviamente no se me acabo la renisca y los ladrillos también ok dame un segundo a mi también me quedan un poquito termine lo que yo tengo 1,2,3,4 este aqui y pues ya aqui el ladrillo bugeado wey esta bailando ahhh rompelo el baile de ladrillo oh va a caer, creo que lo agarre yo o lo agarraste tu? ya lo agarre va a caer a traelo wey wey y estaban parece que estaban contados ahi ahi esta, perfecto ah bueno faltó bueno este es para ese pelo pero mira, casi estaban contados voy a ponerlo de una vez espero que se me olvide y de largo Sander de Sancho Sander ahhh esa sale una pequeña casa allá pero no la voy a seguir ahí le vamos a seguir este como no se mira si ves esa parte de allá tiene que conectar exactamente con la parte de de esta esquina pero aquí va a pasar por el medio de esta aquí esta exactamente aquí de esto irá brincando? si si pero aquí vamos a sacar un pequeño una pequeña cuadrita seca rodeamos la la esta casita regresamos y le ponemos aquí para que no sea este este para que no sea este como se llama? tengamos que abrirlo hasta acá porque serian muchos bloques y fíjate lo que hicimos con un stack es prácticamente bastante y se ve y lo con dos con dos de arenisca o no se como se llama es que es el boca lo tengo en inglés con dos no yo con dos no yo creo que con tres dos y medio yo creo si es ah pero pues que parte de ah esta parte de aquí y yo creo en un no se en un ratito pero con tu ayuda exacto ok este que te iba a hacer te voy a voy a hacer un un mapa para que para que nos ubiquemos y de repente podemos ir a explorar un poco si quieres vamos a la casita de momento espera que esto aquí me quedo mal todo es acá yo lo que me van a sorprender de la maincom de la nueva actualización son los delfines y todo lo que va a ser el bioma del mar adentro lo que es adentro el coral y todos los nuevos peces que van a ver ah te imaginas yo no te imaginas el poder oh y el tridente men un tridente wey un tridente van a introducir un tridente ese tridente sabes lo que hace lo puedes lanzar y va a regresar a tu mano pero necesitas encantarlo para que para que haga esa función solo avientas como una flecha como una como una como una lanza pero si lo encantas le pones un encantamiento especial te va a regresar a la mano osea lo avientas como un boomer si pero es el tridente si es el tridente de poseidon ven te vamos a dormir vamos es el tridente de poseidon y que mas lo que son los delfines el este el coral no no move que va a ser este uno este move este aéreo vuela y cuando va a ser si va a andar afuera va a andar aquí en la parte de afuera no se esta bastante esta bastante buena supuestamente yo haria que el dimeme supuestamente la en el que no ves que mucha gente esta muy en desacuerdo con el con el con el con el modo de combate si no lo van a cambiar y esta bien ahora que lo cambio ah me gusta nada mas es cuestión de acostumbarse eh mira te voy a hacer una voy a hacer una brújula si si este es el mi me gustaría que lo que sea la brújula le colocara la escoba ni que volara oye estaría bien que te quiera la noche no que la encontraras por ahí ah seria interesante ok mientras llevo las brújulas para poder hacer mapa ah dame un segundo quedan todos estos huevos de pollos que tenemos ah dropelos ahí adentro de la como se llama de corralito para ver para hacer más eh fíjate si lo completamos rápido la como se llama si lo completamos rápido la 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 vamos a a poder intercambiar con un aldeano que te da por una esmeralda te da doce flechas Ahora nos falta encontrar las esmeraldas No, 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 uno te da, por carne de zombie, te da una esmeralda Mírate Voy, voy Por carne de zombie te da esmeralda Eso no es ningún inconveniente ¿Dónde estás? Vale, espérame, espérame, estoy arriba ¿Dónde está el room que hay? Ahí abajo, bueno, voy por ahí abajo Aquí, donde está la cama, bueno, al lado de los hornos Hay un yunque Sí, yo lo hice Agua, agua, yo ni lo haya visto Ábrelo Voy, espérate ¡Se llenó todo! Bueno, todo es lo que hemos explorado Sí Hemos explorado todo eso Ok, sí, deja de ser lo más grande Vale, espératelo ahí Espérame, espérame, deja ver el primero mío Si, está yendo todo, hemos explorado bastante ¿Cómo lo puedo usar más grande? No creo que sea A ver, tengo que poner una cantidad exacta Creo que es con 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, lo puedo hacer más grande Pero no, deja de hacer otro mapa Pero este no le voy a poner nada No se puede colocar ese mapa en la pared Sí, pero lo puedo hacer más grande O sea, puedes ampliar el mapa Pero no recuerdo si con pura hoja O necesitas, este, ¿cómo se llama? O necesitas una hoja limpia Dame un segundo, voy a intentarlo Porque, a ver, creo que ya cambió la receta No, no se puede No, no, no No puedo hacer más grande Ni con hoja Mapa y... No Voy a tener que averiguar eso Así que por ahorita el mapa No sé Ya lo tenemos rellenito Ah, no, deja eso Pero me gusta como se ve genial La estructura de la casa Y la aldea también Fíjate que lo que me gusta a mí Es que vamos a poder, este Hacerlo más grande Pero deja buscarlo Para la versión de PC Porque la de... Bueno, lo que yo vi Más o menos como se Seguía el tutorial Ese era para... Para Poké Bueno, no es... Ah, Poké era para Deluxe Y... ¿Cómo te diré? Y se puede ser más... O sea, lo puedes ampliar hasta creo que ocho... No, no, no Son seis veces Pero ya es demasiado, demasiado grande Sí Ya prácticamente nada más se ve El puntito ahí tuyo En una pequeña esquina Y todo el mundo sin explorar Pero... Ah... Voy a buscar eso Si quieres ahorita por mientras Déjalo aquí adentro Aquí en... No tenemos el... Los diamantes En el corazón No, no te da mi momento Dime, dime ¿Qué te iba a preguntar? Eh... ¿Tú crees que se... Tú... Tú te quieres gastar Tus siete diamantes En... 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 Mira Dime Ah... Creo que nomás te alcanza para un casco Un casco... No... No... Para un... Para un... Entonces un casco O unas... O unos este... O unos pantalones No sé Yo me voy a hacer los pantalones Vamos allá entonces Unos pantaloncitos Vamos a vestirnos ¿Vean? ¿En el... ¿En los diamantes? ¿Dónde? Ah, no En el agua No, no Era el agua que era Vamos a ver esto aquí ¿Cómo ves a las... A las vacas? Puedes ir a checar Si ya están A... Este... Puedes ir a checar Si ya todas están grandes Para que les des trigo Dale, voy Mientras yo algo para allí Llévate el trigo, por favor Aquí lo estoy comiendo No, no, no El trigo Pero todavía no La vamos a liberar ¿Por qué? No, no, no Nada, pregúntate No, nada más este Dale de comer Y entre más Pues mejor para que Te dé más este No, todavía no Eh... Solamente dale de comer De su sufrimiento Wey Ah... Yo iba a hacer algo Pero se me ha olvidado Voy a tener que checar Eso de los mapas Para poder este Expanderlos Para hacerlo más grande Y una de las cosas Que también me gustaría Sabes qué Es aprender A poder este Ponerlas Poder teletransportarnos Con el Con el Con el Con el comando del ¿Cómo se llama? Uh... Vaquitas Con el comando de Con el comando del La... Lo tengo en la punta de la una Para no sé cómo se llama Nosotros somos Peofilios ¿DP? Ah, que sí, sí Con ese comando Poder... Te puedes teletransportar Pero debes de Colocar las Ah... Coordinadas exactas Si no... No... De nada sirve Nosotros somos Peofilios Wey Y esas vacas Están Intercruzando Entre ellas mismas Entre familia Ah, no lo creo Ya... Nos vas a... Nos vas a... Nos vas a... Nos vas a... Dime Ya se rompió... Ya se rompió El linaje familiar Desde hace mucho tiempo Desde que yo... Fíjate, yo he liberado bastantes ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me traes la... Si me traes la mesa de encantamiento De la librería? Sí, sí Ya se levanta La llevo Ah, con la vaca Al momento La trae yo La trae yo ¿Sabes qué? Quiero jugar Yo empecé Este diciembre Wey El Ghost Recon Ah... Yo lo iba... Yo lo iba a agarrar Pero... No me acuerdo Por qué no No, yo... Yo la tengo Muchas ganitas O sea... Ah, me equivoqué Apenas Dime Segunda Me equivoqué Apenas Yo sí quiero Yo sí quiero agarrar Lo que es el Ghost Recon Este diciembre El mundo del Ghost Recon Es súper Pero Súper grande Bro Tú no sabes Todo lo que podríamos decir Solamente imagínatelo Tú y yo Combatiendo contra Los narcotraficantes Más poderosos del mundo Piénsalo, wey Es... Esa fuerza No te la hace cualquiera, wey Ni un... Es que ni... Ni es que ni... Ni tu jefa Ni tu chava Ni nadie te hace ofertar, wey ¿Cuánto cuesta? ¿Está en Steam? No sé cuánto cuesta Tú hay que mudar Hay que mirar en un Play O en Steam Yo te digo que yo lo vi Y... A veces fíjate que yo me dejo llevar Mucho por las... ¿Cómo se dice? Por la... Ah... Críticas Los comentarios Mira, ponlo aquí Mira La mesa de encantamiento Ponlo aquí Exacto Exacto Ahora Los libros Ponlos aquí alrededor Pero pon... ¿Cuántos son? Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo ¿Cuántos son? Son nueve Ok Así Perfecto Podría que mover un bloque En la mesa ¿Para qué? Porque no se me pegaba En la librería Ah... ¿Tú te refieres hacia atrás? No, no, no En la mesa Un bloque hacia acá Oh, aquí en medio Sí, sí, sí Perdón Ok Muevela Y vámonos a mí Porque... Mira aquí Colocamos otros dos bloques aquí Y ya estaría Mira Dame un segundo Ya, ya, ya hice algo aquí Ya, ya, ya Ya hice algo aquí Espérame, espérame A ver Ahorita voy a checar Listo A ver Ah, genial Eh... Están bien las atorchas Para que no se genere Nada Mira Fíjate cómo me quedó A mí me encanta Y fíjate Horta Horta que ya termine De poner todos los bloques Voy a quitarlos Y nada más Que quede el agua cayendo ¿Qué te parece? Es más Ponte ahí Vamos Genial Deja hacer una pequeña invención Para subir a mi red social Ya, productivo A ver ¿Cuántos libros tenemos más? O ya son todos Pues... No, ya Te los utilicé todos Allá no hay libras A ver Traete Traete un poquito De lápiz lazuli Sí Algo más Nada más Vale, vale Ahí lo llevo Sharpest Mira O qué hago Me va a encantar algo Prueba Prueba Todos tus encantamientos Espera Toma Vamos a probar La espada Espada No, no Yo la espada Me da Me está dando Perdición De los artrópodos Tres Es para Tres No, es muy poco Es para Las arañas Sí Todo lo que tenga Otro patitas Me da En los pantalones Tres De protección Deja ver A mí solamente Me va perdición De los artrópodos Y ya Checa tu pechera En la espada En la espada En el pico Me da Ay Joder En el pico Sí me da buenos encantamientos Que te dé reparación O que te dé Infinidad O No, eficiencia Me da eficiencia 2 A mí me da eficiencia No, me da toque de seda ¿Cuál? ¿El pico? Sí Sí, sí Es el pico Sí, mi pico Me da Me da Me da Los encantamientos Que me salen Rompirle a uno Eficiencia 2 Y me da toque de seda Toque de seda Espérame Espérame No te doy la espada Toque de seda Porque Fíjate Si le pegamos Si matamos Al Al Wither Digo A los esqueletos Del Wither Con tu espada Es más fácil De que nos Dorpe Las cabezas No, no, no Me das Con el pico Toque de seda Ah, no Lo encanta No No, no Porque toque de seda Es por ejemplo Si te quieres llevar Un bloque En su forma natural Tendría que ser La piedra Y el diamante No te lo ¿Cuánto tienes De nivel de experiencia Tienes? 18 No sé No, no No te lo das O fíjate Yo te diría Que nos Si ponemos más librerías Estoy seguro Que nos Mira En arco Me da Poder 2 Exacto En arco También me da Lo que es Poder 2 Poder 1 Y ya Aparte Nos da Un encantamiento Extra ¿Sí sabías? No No se ve Pero nos lo da Pero cómo Vamos a saber Si Un libro Porque por ejemplo En pantalones Me da Inrompibilidad 3 Protección contra juego 1 Y protección 1 Inrompibilidad 3 Está más o menos Espérame Deja Y con la pechera Me da Espinas 1 Protección contra juego 1 Y protección 1 Mira A ver A ver Intenta con el libro Deja Voy a hacer uno Para mí No sé Oh Toque de seda Te daría Muchos ¿Cómo se llaman? Te daría Muchos Yo No debería Poder encantar Una papa ¿Cuál? Una papa No